Música De todas maneras hace que sea más factible que gente de distintas edades sobre todo de la gente más joven pueda participar de este tipo de instancias así que súper bien, ojalá que lo continúen haciendo yo sé que es un poco como la tradición de la Corporación de Cultura de la UECONCE así que que sigan con esta institución que de verdad que vale la pena Bueno, me pareció fantástico sobre todo la parte de los jóvenes, a mí me gusta mucho y el director entusiasta, te lleva, te abstrae en el concierto sí, me gusta mucho es lo que me encanta porque he venido a los otros y viene la familia vienen los chicos y eso es muy importante para el futuro de nuestros niños Es una obligación de que se forme, se aporte al medio es la manera de contribuir a la educación y el arte es una de las maneras y una de las artes de expresión más importantes para poder educar a las personas entonces creo que la orquesta debe tener este tipo de espacios donde la gente pueda formarse educarse y no por más que aportar a sus valores es una riqueza poder tener una orquesta de estas donde pueda venir uno gratis a escuchar conciertos yo creo que es una fortuna así que ojalá sigan con esta labor no me los pierdo estos conciertos, todos los días jueves que hay estos conciertos gratuitos yo no me los pierdo no hay el horario muy bueno a las 6 de la tarde muy bueno el horario ojalá que la gente se siga incentivando y vengan porque son muy lindos en realidad los conciertos